Gracias por ver el video. La primera premio, Corellado Azul, salen juntos, trata a hacer la delantera, el número 5, Capitán Tula, a estirar la cabeza de ventaja, lo sigue por fuera, el competidor, Happengal, al pescueso por dentro, viene corriendo, el número 4, Half Dora, cuerpo y medio abierto, lo viene haciendo el número 9, Pretty Program, tres cuartos de cuerpo adentro, el número 1, Strategic Fox, tres cuartos de cuerpo, viene corriendo el competidor, el número 3, Café Noa Noa, a medio cuerpo por fuera, está ubicado el número 11, cruzado en los últimos 500 metros, el puntero, Happengal, medio cuerpo de ventaja, lo sigue por dentro, el 4, Half Dora, la cabeza, viene corriendo abierto, el número 1, Strategic Fox, comienzan a volcar el codo, los del octava, ya están en la recta final, 270 para el disco, vienen peleando por dentro, Happengal, la cabeza, lo sigue abierto, cruzado, en el medio, Strategic Fox, cuarto abierto, corre el 9, Pretty Program, en los últimos 120 metros, por dentro, Happengal, dos cuerpos de ventaja, lo sigue abierto, el competidor, Pretty Program, en los últimos 30 metros, el 7, Happengal, salga la octava, y cruzaron el disco. No. Gracias por ver el video.